El propio gobernador estuvo en reunión con el presidente de la república, el líder del movimiento Enor Colorado, don Horacio Cartes, estuvo reunido con el candidato a presidente, este joven Santi Peña, y también el vicepresidente Luis Neitin, es más, en estos días, en una de las emisoras, el propio Luis Neitin, estaba hablando de la apertura de la chapa en Concepción. ¿Esto conviene o no al partido Colorado aquí en el departamento? Yo creo que sí, yo creo que sí conviene al partido Colorado porque cada uno se va a esmerar para juntar la mayor cantidad de votos para Santi Peña, Luis Neitin, y claro, lógicamente, cada uno por su movimiento, ¿verdad? Yo creo que analizando bien conviene, al menos desde el punto de vista del equipo que nosotros tenemos encabezado por el señor gobernador, don Luis Urbieta, ahora integrado por ocho intendentes del departamento que son líderes en su distrito, y yo creo que conviene al partido Colorado. Arturo gobernador, eso es indiscutible, es un pedido de los ocho intendentes, líderes de distritos, y don Luis Urbieta, el líder departamental como diputado, ¿verdad? Esas son las candidaturas que justamente encabezan nuestro movimiento. ¿En la junta departamental cómo está? Y no te puedo hablar todavía de números, pero está conformado por distintos líderes de distintos distritos de Concepción, eso yo te puedo adelantar, ¿verdad? Que son líderes de distintos distritos del departamento, que encabezan este modo, encabezarían la lista de concejales para el movimiento del gobernador. Va a ser una prueba, una pugna muy difícil aquí en el departamento. Por ende, por ende el movimiento Honor Colorado ya tiene experiencia, ¿verdad? Te acordarás de que las pasadas elecciones eran dos A, dos B, y bueno, en ese tiempo justamente el gobernador ganó esa pugna, ¿verdad? Y hoy por hoy es gobernador del departamento, ahora es el candidato para la diputación, y bueno, todo el mundo sabe del liderazgo que tiene el gobernador Luis Urbieta en todo el departamento de Concepción.